¿Cómo se originó la pelea entre los Balega y los Méndez? ¿Cómo estas familias que eran amigas y que, bueno, de alguna manera tuvieron la suerte de compartir su vida durante años y luego que dos miembros de cada clan se unieran y tengan una relación, terminaron en esta guerra furibunda, en esta guerra durísima por la tenencia de la pequeña Noelani? El tema está ahí en el tapete, la tenencia. Está bien la ley de tenencia, siempre tiene que tener la tenencia la madre, para eso hemos invitado a un especialista, a Charos Asieta, pero primero veremos la nota de Tami Higa. Adelante. ¿Por qué separarla de su madre hace seis meses? Mira la carita. Se ve obviamente asustada, muerte mía. Padres que se enfrentan con todo por la tenencia de sus hijos. Pequeños que sufren por esa guerra que se han declarado sus progenitores No voy a esperar que mi hija esté muerta para ir a rescatarla ¿Por qué quitarle su mamá o su papá? Y es que ese amor que se prodigaron en algún momento se fue al tacho y ahora solo hay cabida para el rencor y los insultos Simplemente no soporta el hecho de que no es la niña en Cusco Él quiere que no es la niña en Lima que va a ir al Marcam y que se atiende en la clínica americana Y es totalmente racista, déspota ¿Quiénes ganan y quiénes pierden cuando los padres se enfrascan en una feroz batalla por sus hijos? ¿Quién tiene la razón? Y les guste o no les guste ese padre que hoy día lo odias que hoy día no quiere saber nada es el padre de tu hijo y no vas a poder hacer nada en el mundo porque hasta en la tumba si lo mataras vas a seguir siendo el padre de tu hijo La pequeña y dulce Noelani se encuentra en medio de dos bandos Ricardo Balega y Alejandra Méndez, sus padres pelean actualmente por la tenencia de la menor de solo cuatro años La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que tienen los papás con respecto a sus hijos y a los bienes de sus hijos La patria potestad es toda una torta y la tenencia es un pedacito que yo tengo al hijo físicamente Ricardo sostiene que su hija ha sufrido lesiones mientras ha estado bajo el cuidado de su madre en el Cusco La traigo a Lima la voy a bañar me cuento con todas sus partes íntimas moreteadas y ella me cuenta que había sangrado por la vagina Si bien a la madre se le suele dar la tenencia de sus hijos cuando tienen de cero a tres años esto puede cambiar si el peligro acecha al menor El hecho de tener la tenencia no quiere decir que por siempre esa tenencia queda inmóvil depende como te portes como padre que tiene a tu hijo tú tienes que hacer que el otro padre visite al hijo tú tienes que darle nutrición no puedes exponerlo al peligro Justamente esto es lo que alega Ricardo Balega quien asegura que Noelani ha sido expuesta al peligro como cuando a los dos años practicó canopi una actividad extrema que practican la madre de Noelani y su actual pareja ¿Por qué no es recomendable que niños menores de cuatro años hagan canopi? Se pueden asustar pero... ¿Por el asusto más que nada entonces? Sí, pero no es porque no sea seguro Pero la acusación más grave de Balega es el video en que la misma Noelani habla sobre su madre ¿No quieres ir a Santa Teresa? ¿Por qué no quieres ir a Santa Teresa, mi amor? Porque me da miedo ¿A quién le tienes miedo? A mi padre Sin embargo, cuando los niños son tan chiquitos no pueden determinar con quién quedarse ¿Estás delegando la responsabilidad a una niña de cuatro años? Tenemos un tema que tienen que resolver dos personas grandes Yo entiendo tu punto de vista pero mi punto de vista es que allá la están arriesgando le están pegando le están gritando le están maltratando Sin embargo, cuando los niños son tan chiquitos no pueden determinar si quedarse con la madre o con el padre El juez escucha la opinión de los niños Si le puede preguntar ¿Cómo es tu vida? ¿Y con quién la pasas? ¿No? Más o menos para saber el horario de los chicos y poder determinar pero no darle al niño la responsabilidad de que elija Ricardo Balega habría descubierto por cuenta propia cómo era la vida de su pequeña hija en el Cusco Lo hizo revisando el Facebook de Alejandra Méndez que tenía la custodia de la menor Hay un gran error el pensar que si tú tienes al niño el otro padre es como si no existiera no es así Tú puedes tener al niño pero el otro padre tiene derecho voz y voto para decir un momento no me gusta ese colegio quiero saber cómo van mis hijos en el colegio quiero ir a visitarlo Estos dos padres ya cometieron errores se enfrascaron en insultos procesos judiciales y peleas familiares que solo agravaron la situación Ahora ambos están dispuestos a hablar y eso es lo que deben hacer por el bien de Noelani Cuando han venido acá personas a pedirme consejo yo lo que le pido es que piensen en los hijos porque ya la relación de ellos ya no es imposible es inviable pero siempre van a ser padres de ese niño en consecuencia van a tener que llevar la fiesta en paz quieran o no quieran Pero estos casos de guerra entre padres se ha visto en más de una oportunidad Hace unos meses atrás también vimos el caso del pequeño Ariel quien también se encontró en medio de dos fuegos Si una jueza ha determinado este régimen de visitas es para que se cumpla No te voy a entregar a mi hijo Sin embargo estas guerras en cuartel solo daña a ese pequeño gran motivo que los enfrenta Si los padres tomaran conciencia de lo que significa la guerra ¿No? La guerra entre ellos y el daño que le hacen yo te aseguro que por el inmenso amor que le tienen jamás no tienen Pero toman conciencia después Después vienen llorando Después vienen diciendo mire mi hijo está fumando marihuana Lógico Lógico Una guerra el chico quiere eludir y termina fumando marihuana Por decirlo menos Todo se vuelve una real pesadilla cuando los padres se enfrentan por la tenencia de sus hijos Pero deben ser conscientes que la única manera de encontrar una solución es dejar los insultos y los rencores a un lado para dialogar frente a frente por el bienestar de ese ser al que juran amar Muy bien Estamos con Charo Sassieta para que de alguna manera nos ayude a entender un poco todos estos temas No hablar de este tema en específico sino hablar del tema general que le preocupa a muchos padres Bienvenida Charo al programa como siempre Muchas gracias Aldo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Monika? Es una constante ¿No? Es una constante pelea entre padres separados la tenencia de los hijos Sí el tema de derecho de familia es uno de los temas donde las emociones y muchas veces lo peor que un ser humano puede tener sale a flote El despecho sale siempre El rencor el despecho el hecho de esta es mi posesión tú te vas con el otro o tú te vas con la otra entonces mis hijos se convierten en un botín de guerra Lo escribiste en el Twitter ¿No? Los hijos no son un botín No pueden ser un botín Entonces como yo señalo si los padres tomaran conciencia de lo que significa poner y no ponerse de acuerdo en cómo van a llevar la fiesta con los chicos después de una separación si supieran cuánto daño le hacen a ellos yo te aseguro Aldo que no harían todo lo que hacen pero lo comprenden después cuando ven las consecuencias de su responsabilidad Tengo tres preguntas puntuales para entender un poco el tema A ver La primera ¿Hay diferencia entre tenencia y patria potestad? Sí La patria potestad es la torta la tenencia es un pedacito de la torta Es decir la patria potestad la tienen el papá y la mamá por el hecho de serlo jurídicamente La patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los papás Los dos Los dos con respecto a sus hijos y a los bienes de sus hijos Entonces el papá uno de ellos se va a tener que quedar con el niño Ese tiene la tenencia Pero el otro tiene la guarda de visitas el régimen de visitas y tiene el derecho a seguir ejerciendo la patria potestad Entonces muchas veces erróneamente se cree que porque tú tienes al niño entonces el otro prácticamente es un padre de segunda categoría No Mi hijo se va conmigo y va a saberlo a la hora que tú quieres Así no es Eso es bueno saberlo Eso es bueno saberlo No lo maneja Tú tienes derecho a pedir un régimen de visitas Ahora Lo importante y lo que yo aconsejo es que se pongan de acuerdo porque es bien feo que un juez te diga a ti a qué hora vas a visitar a tu hijo y quién va a tener el hijo Es mejor que se pongan de acuerdo y si se van a poner de acuerdo obtener ayuda profesional pensante No ese no ese profesional que lo único que quiere es seguir en el pleito sino llegar a un acuerdo ¿Verdad? Ahora el acuerdo no puede ser todo para mí nada para ti Así no No es así Eso genera más rencor y voy a de alguna manera ir a un tema puntual A veces los abogados Chabro tú eres abogada entrampan el tema porque a veces ya se convierte en una guerra legal ¿Quién tiene el mejor abogado? Y como tengo el mejor abogado y ahora te odio voy a hacer que mi abogado te destruya y que no tengas nada y que yo tenga todo ¿Pasa eso o no? Eso depende de la personalidad del abogado porque a mí no me van a utilizar para ser bisagra de los odios de la gente Si tú quieres que yo sea tu abogado tú tienes que entender que yo soy la profesional que yo no voy a decidir por ti y te voy a decir cuáles son las alternativas y cuáles son las consecuencias Tú escoges pero yo no voy a hacer nada para que la otra persona salga ofendida porque no le puedo menoscabar cuando yo le trato de menoscabar las visitas a otra persona no le estoy menoscabando al padre sino al hijo el hijo es el que tiene que ver a su padre y si tú te casaste con una persona que ahora dices que es un loco o que es una persona irresponsable bueno ese es el con el que te casaste con el que tienes el hijo aguantarse como dicen algunos agua y ajo así que allí es donde tú tienes que tomar conciencia de que eres el padre y que el niño tiene toda la necesidad de verlo a ese padre por ley generalmente tiene que tener la tenencia la madre no 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 el derecho de familia es un derecho cambiante y no hay reglas específicas o sea no es que el hijo el hijo varón se va con el papá no 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 hay pautas por ejemplo primera pauta un niño de 0 a 3 años está con la madre ¿por qué? porque evidentemente hay una relación de dependencia brutal con la mamá natural claro entonces hasta las internas en Santa Mónica tienen a sus hijos las trabajadoras sexuales tienen todo el derecho a tener la tenencia de sus hijos ah pero si tú a ese niño lo vas a exponer al peligro no lo vas a mandar a la escuela no lo pone sus vacunas está subalimentado tiene piojitos este tiene el principio de TBC inmediatamente el otro padre o la otra madre que no tiene la tenencia y que está desesperado puede pedir al juez un cambio de 24 horas te devuelven al niño en este caso de 0 a 3 años nos quedamos ahí un ratito en este punto si la mamá hace algo en contra del hijo o de la hija que está dentro tiene la tenencia y el papá no denuncia no denuncia el hecho el papá podría ser denunciado después a sabiendas de que lo está haciendo de que la madre está haciendo el daño acá hay un tema que yo recién lo voy a tocar en el programa que es el drama detrás del biombo los abuelos los abuelos sufren de este tema de alma tanto los abuelos maternos como los paternos entonces a los abuelos que son las personas más cercanas invocarlos a una a una especie de conciliábulo yo muchas veces he arreglado temas metiendo a los abuelos paternos y maternos porque ellos están interesados en ver a sus nietos y verlos bien y verlos bien contentos los abuelos tienen derecho por ejemplo al régimen de visitas tienes derecho y si no te lo dan tú puedes pedir un régimen de visitas especial para que el abuelo y la abuela materna puedan visitar al niño entonces aquí es necesario verlo este tema desde el punto de vista de que si bien es emocional tú no puedes dejarte llevar por las pasiones yo le digo a una persona doctora mi hijo está así mi hijo está así yo he visto a niños que han tenido hematomas fuertísimos entonces el padre tiene que denunciar el padre tiene que denunciarlo hemos ido a denunciar pero yo le dije te vas a amarrar las manos porque tú no vas a agarrar a ese niño ese niño va a regresar con orden judicial y hazte la idea que no lo vas a ver tres meses hazte la idea que no lo vas a ver tres meses es mentira yo trato de decirle tres meses para que sea veinte días pero él se hace la idea de no tocar ni irrumpir en la otra casa es muy difícil pero hay que hacerlo así quiero ir a un tema específico porque el reportaje nos da varias aristas yo tengo un niño con mi esposa y tiene una vida hasta los seis siete años digamos bastante cotidiana y normal bajo los parámetros nos separamos mi esposa decide cambiar de vida y decide no sé otro estilo con todo el respeto al mundo ser Krishna ¿correcto? decide su nuevo esposo su nuevo marido es Krishna y le gusta el puenting y le gustan actividades de alguna manera peligrosas el tiempo de vida que ha estado viviendo el muchacho o se baja y fuma marihuana todo el día porque es parte de su nueva experiencia de vida en un juicio la otra parte quien ha tenido una vida normal o común cotidiana corriente su propio estilo de vida ¿puede legalmente hacer algo contra eso? a ver la patria potestad tú la tienes tengas o no tengas al niño en primer lugar para este tipo de cosas tú puedes ejercer la patria potestad y decirle señor juez uno mi hijo ha estado aquí está ha sido bautizado hemos tenido una vida tal ha estado en este colegio y de repente ahora está en el colegio Krishna Krishna ¿no? donde no se estudia nada sino simplemente se huele de inciensos yo no quiero a mi hijo un experto en incienso yo tengo a mi hijo y yo ejerciendo la patria potestad pido que este niño sea adecuado a un colegio en el cual nosotros podamos ponernos de acuerdo si no se ponen de acuerdo el juez va a decir y la palabra del juez es palabra santa entonces ahí hay que invocar no que nosotros nos hemos puesto de acuerdo bueno ¿cuál es tu acuerdo? tu acuerdo es que has tenido han tenido que firmar un acuerdo con una pistola en la mano ¿ah? ese es un acuerdo un acuerdo que puedes ver los 20 los 30 de febrero de 2 a 3 de la madrugada ese es el acuerdo ese es tu acuerdo y los demás días conmigo y el papá o la mamá tiene que verlo los domingos a mitad de semana ese no es un acuerdo ese es un acuerdo con total inequidad que al fin y al fin de la película esto revienta y revienta de tal manera que puede sustraerse al menor secuestrarlo si no eres si no eres para mí no es para nadie y después vemos el dolor el dolor del niño y delitos delitos como una madre que se suicida y se suicida con los hijos si el padre se lleva al hijo es secuestro o no no es secuestro es sustracción de menor pero los novios o las novias de las nuevas parejas no tienen por qué meterse segundos afuera esos no tienen que ver no juegan y cuidado porque ellos sí cuando no tienen ninguna relación parental pueden ser renunciados de facto como secuestro entonces hay que tener conciencia y no dejarse llevar por las emociones última pregunta hemos volado en el tiempo pero me encanta cuando viene a echar la cita porque nos explica todo última pregunta en el caso del extranjero yo decido irme al extranjero con mi hijo yo tengo la tenencia y me voy no sé pues me voy a vivir a Australia ya correcto es verdad es cierto que en la otra parte la madre puede ir y tiene derecho a quedarse en la casa unos días es real o no es real eso si yo me entero que mi patrocinada está llorando porque el papá se va a ir a Australia yo de saque hago una oposición de viaje se puede hacer señor hay peligros que se vaya oposición de viaje alerta a todas las aduanas alerta a todos los aeropuertos pero yo tengo un contacto de trabajo tengo un contacto de trabajo me estoy viendo ándate tú pero si se han puesto de acuerdo y le permite llevarlo esa es otra cosa ese es un poder que tienes que hacer y se renueva cada seis años esa es otra cosa pero si tú vas a residir afuera y el señor o la señora que está aquí va a ver a su hijo cuando tenga 18 años si el padre no está de acuerdo sencillamente se tiene que ir solo a trabajar afuera no puede llevarse al niño y evidentemente ante ese peligro el juez le da la tenencia nuevamente ahora con padre vivo o madre viva los abuelos no tienen por qué tener a los niños si hay un padre vivo o una madre viva y una de las mujeres la mamá o está afuera o el papá está afuera los abuelos no tienen por qué tener a los nietos son los padres los que tienen que tener te agradezco un aplauso para Charla muy clara y didáctica de verdad no te quiero tener de abogada no te vas a tener con Eriquita que es una maravilla mi página web Erika cualquier cosa me avisa www.rosariosacita.org es mi página web donde las familias pueden tener contacto con su vuelta y tu twitter también que ahí te hacen muchas preguntas ah si arroba rosario guión bajo sacieta muy bien nos vamos a un corte